Salmo 5 Salmo 5 De hecho, aquellos que no creen en la inspiración de la Biblia acusan a Pablo de tener problemas de autoestima. Dicen que estaba obsesionado por el pecado. Y la verdad es que tienen de dónde agarrarse porque Pablo escribió varias veces cosas semejantes a estas. Les leo solamente un ejemplo. 1 Timoteo 1.5 dijo Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así decía el apóstol Pablo de sí mismo. Se reconocía profundamente pecado. Confesaba sus pecados en sus cartas. Y algunos otros acusan a Martín Lutero de lo mismo, de una obsesión por el pecado. Personalmente me identifico con los dos. Soy un pecador y no necesito estar obsesionado con eso. Solo necesito entender la realidad de mi humanidad para darme cuenta y reconocerlo. De cualquier modo, esta es la razón por la que se llama este salmo un salmo paulino. Porque nos remite a la realidad del pecado, pero también nos acerca a la esperanza de la redención. Leámoslo y encontremos las enseñanzas de cada porción. Y hoy leeremos solamente la primera porción y encontraremos una primera enseñanza. Y esta es la enseñanza, la confesión que nos acerca al perdón. Dice así los versículos 1 al 4. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica, Jehová. Si mirares a los pecados, ¿quién no, Señor, podría mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. La Biblia es muy clara al enseñarnos que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Esto lo podemos leer claramente en Efesios 2.8. Así que no podemos creer en la salvación por obras. Esas ideas que dicen que el ser humano debe hacer cosas, rituales, mandas, etc., para salvarse, están totalmente en contra de lo que enseña la palabra de Dios. De hecho, es algo grave. Se trata de un engaño tramado por el enemigo para confundir al ser humano y alejarlo de la verdadera salvación. Por causa de muchas religiones es que el hombre está lejos de Dios. Por eso el Señor no envió una religión para salvarnos. Vino en persona, el Redentor, para salvarnos. Sin embargo, aunque sabemos que la salvación es gratis, reconocemos que no fue barata. A alguien le costó la vida nuestra salvación. Por otro lado, aunque es gratis, no es automática para todos. No, no todos los seres humanos serán salvos, solo aquellos que voluntariamente aceptan la gracia de Dios. Y para hacerlo, en primer lugar, hay que reconocer nuestra condición de necesitados, nuestra realidad de pecadores, nuestra tragedia de condenación. Si no reconocemos eso, estamos perdidos todavía. El salmista, de alguna manera, sabía bien esta realidad y se confiesa pecador. Y digo de alguna manera porque evidentemente él experimentó una revelación de Dios. En ese momento de la historia, la teología no ha avanzado, la revelación de Dios no es tan clara como lo fue después del Nuevo Testamento. Así es que que el salmista haya entendido esto, es fantástico. Seguramente es algo que Dios le reveló. Su oración es profunda, clara, sincera y sabia. Me impresiona especialmente esta frase. Dice, Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Parafraseémoslo, esta parte del salmo. Podríamos decir lo siguiente. Si nos evalúas a la luz de nuestros pecados, estamos perdidos. No tenemos derecho ni a estar hablando contigo. Debe quedarnos clara una cosa. La conciencia de pecado no debería ser algo tan extraño. Es sencillamente una conciencia de la realidad. Punto. Es darnos cuenta de la realidad. Se necesita ser muy necio, demasiado orgulloso o un insensato para no entender que somos pecadores. Lo triste es que hay gente que cree que porque no ha matado a nadie no es pecadora. Porque hay gente que dice, yo no he matado a nadie, no he robado nunca un banco. Y no sabe que robarse el cambio de las tortillas cuando hace su niño es pecado. Y no sabe que envidiar a otra persona es pecado. Y no sabe que decirle insensato, bruto, tonto a una persona. Ya lo matamos, dice Jesús. No saben que pecado es hacer todo aquello para lo que no estamos diseñados. La palabra pecado es una palabra griega que literalmente significa errar al blanco. O sea, cuando un arquero griego toma el arco, la flecha y la lanza y no le pega al centro, le decían, pecaste. Usaban la misma palabra que se usa para pecado. Es decir, que fuimos creados para algo. Y fallar a ese propósito es justamente lo que significa pecado. Los diez mandamientos, digo, y toda la ley de Dios, no nos fueron dados para que los cumplamos al pie de la letra. Dios sabe que no podemos. Dios no tiene la esperanza de que los cumplamos un día todos. No. Nos fue dada para que nos diéramos cuenta de lo pecador que somos. Y al darnos cuenta de ello, que pudiéramos buscar a Dios para experimentar su gracia. Su ley es como un espejo que nos hace darnos cuenta de nuestra realidad. Pablo en Romanos la llamó Ayo. Es nuestro Ayo. El Ayo era un esclavo que llevaba al niño a la escuela. No era su maestro, pero era quien lo llevaba a su maestro. Llevaba al niño. Se aseguraba de que el niño llegara a su maestro. La ley nos lleva a Cristo. Porque nos hace reconocer nuestra pecaminosidad, nuestra vulnerabilidad. Así que el orgullo se parece al flaco, desnutrido y panzón que se ve en un espejo y se siente orgulloso porque se cree físico, culturista, musculoso y atractivo. Perdónen el ejemplo. Pero así de absurdo es que exista alguien que rechace la realidad del pecado. Luego entonces, saberse pecador es un primero e indispensable paso para las bases de la salvación. Es indispensable y es un primer paso, pero es indispensable. Para algunos es molesto. A algunos no les gusta que digamos, eres un pecador. Por eso algunos se resisten. Puede ser molesto, pero es igual que cuando vamos al doctor y después de leer los estudios clínicos nos dice, usted tiene una enfermedad grave. Debe atenderse o morirá. Puede ser que no tenga tacto y nos lo diga así de golpe y porrazo. Pero no es mejor que nos lo diga para que hagamos algo y lo que tengamos que hacer para poder sanar en lugar de que nos lo oculte y muramos pronto. Discúlpenme que sea yo el que los confronte con esta verdad. Todos somos pecadores y merecemos la condenación eterna por ello. Y creer o decir, es que Dios es tan bueno, que no te preocupes, es demasiado bueno, nos va a salvar a todos. Es un error, gravísimo error. Porque sí, es tan bueno, tan bueno, tan bueno que se hizo un hombre en la persona de Jesucristo y murió en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Pero su salvación no es automática. No, tenemos que creer y experimentar su gracia por medio de la fe. Es decir, esto es lo que dice el Salmo. Sin embargo, el mensaje no acaba aquí. Me refiero, esto es lo que dice el Salmo, que somos pecadores todos. Sin embargo, el mensaje no acaba aquí. El Salmo nos dice que el pecado tiene un pero. Me gusta decirlo así. El pecado tiene un pero. Le damos la última parte de esta porción. Dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Nos ha estado diciendo que somos pecadores, que tenemos un problema. Y luego dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Ya dijimos que reconoce su pecado. Pero la frase, para que seas reverenciado, es de lo más importante del Salmo. El salmista sabe que el perdón no depende de él mismo. Depende de Dios. Sabe que si Dios lo perdona, no lo perdona porque él lo merezca, sino por la gracia de Dios. Por eso es que Dios merece ser reverenciado, no el ser humano. Por el perdón que nos da. Porque no hicimos nada para ganárnoslo. Es gratis. Es un perdón por gracia. Solo lo recibimos por gracia, por medio de la fe. Así que déjeme terminar diciendo lo siguiente. En medio de las contingencias de la naturaleza, huracanes, erupciones volcánicas y sismos, etc. Si nos recomienda tener una mochila preparada con todo lo que podemos necesitar. Nuestros documentos importantes, agua, linterna, medicinas, algunas barras de alimentos proteínicos, etc. Yo pregunto, ¿por qué no nos preparamos tan bien espiritualmente? Y la primera cosa que habría que hacer es esta. Asegurarnos del perdón de Dios. Y para ello necesitamos reconocernos pecadores. Creo que esa es una de las bendiciones de las contingencias naturales. Como las de un sismo. Nos hacen reconocer nuestra debilidad. Nos confrontan con nuestra vulnerabilidad. Y nos hacen, irremediablemente, buscar a Dios. Así que, reconozcamos nuestro pecado y nuestra necesidad de Dios. Y experimentemos su perdón, buscándole, acercándonos a Él. Espero que esto sea útil para usted. Y me encantaría encontrarme el día de mañana. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!